de Radio Sonora, 104.5 FM, completamente en vivo, 12 en mediodía con 28 minutos. Vamos a continuar hablando acerca del entorno nacional y es que Club Deportivo Águila, ese equipo a quien en realidad se le quitó la ilusión de poder culminar un torneo en el que probablemente, bueno, seguramente había sido el mejor equipo del torneo, pero es el primero también en lanzar las renovaciones y también las contrataciones del equipo. ¿Ha contratado a Ernesto Corti? Tengo, perdón, antes de seguir con el desarrollo de la noticia, también ha sido el primero de demostrar por qué nuestro fútbol está como está. Anuncian el nuevo entrenador, o sea, el torneo se terminó, pero por una cuestión de respeto y de mostrar la grandeza que tenés como institución, no hubiese sido más lógico darle la despedida y agradecer el trabajo de Bini y su cuerpo técnico. Totalmente. Me parece. Hasta por cuestiones de orden y organización, o sea, primero tenés que generar el espacio para llenarlo. Y Bini, vamos a decir una tontería, ¿no? Sale de mi boca, o sea, puede ser una tontería. Bini lo pudo haber llevado al descenso, pero igual lo tenés que despedir o decir, bueno, no va a seguir, y después, si querés, un segundo o medio segundo después lo presentas a Corti. Es una cuestión de orden y de grandeza. También son equipos que tienen un montón de años haciendo esto. Entonces, me parece que el orden y todo lo demás es lo principal. Y aparte de ese orden, deportivamente, no es que nos haya llevado al descenso, sino que hay mucho que agradecer deportivamente. Estaban primero con 10 puntos de... ¿Hace cuánto Águila no termina un campeonato con 10 puntos de diferencia? Sí, sí, totalmente. Y mira, el punto aquí, dejemos eso, es que dejemos... Porque ese es un anuncio que hace, ¿verdad? Tú no vas a, en una hora, contratar un técnico, mucho menos a alguien como Corti, pensaría yo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, no se había terminado el torneo. Ya el profe Sebastián Vini había dicho que casi como que era una obligación ser campeón, si no, no continuaba. Leyeron esas declaraciones de él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, como que él estaba o algo le habían dicho que... Porque lastimosamente, a veces, el presidente de Águila tiene de esa forma bien autoritaria de expresarse. Entonces, pero que haya anunciado antes a Corti que despedir al otro, lo que te quiere decir es que él ya no quería a Sebastián Vini independientemente, porque no te vas a meter tú a contratar a un técnico independientemente... O sea, lo vas a contratar independientemente del resultado que tengas. Porque no lo vas a contratar... ¡Ay, quedamos campeón! ¡Ah, pues ya no va! ¡Claro! Que es capaz. Eso sí, te lo digo, posiblemente sea capaz. Así como son. Entonces, me parece totalmente incorrecto, porque además, yo te voy a decir una cosa, tratando así de no, porque vaya, los técnicos, ellos son trabajadores. Si les ofrecen un trabajo y no tenerlo aceptado, cualquier ser humano hace eso, ¿verdad? Pero yo voy, yo como directivo de Águila, y quizás yo no quiero asumir que por eso renunció Alex Amaya del CID, pero Alex, que es el responsable de la parte directiva, él está viendo, él está ahí, ve cómo el equipo ha venido creciendo, terminó en su mejor campaña en muchos años, superó a la alianza, por primera vez un equipo en los últimos seis, siete años, y con una diferencia de diez puntos. Entonces, tú ves todo al interno y dices, ¡Puchica! ¿Qué costó? Y ahora tenemos esto. Y entonces, empiezan a negociar con otro técnico, que al revés, viene de una campaña desastrosa, que ya tiene un año en estar en un equipo y no logró los objetivos mínimos, que eran al menos clasificar. Te quedaste afuera, por momentos peleando descenso. Entonces, decís, ¿cuál es la racionalidad? De decir, la lógica de me voy a quitar a este, que me tiene en primer lugar la mejor campaña en mucho tiempo, por uno que indudablemente tiene buen técnico y todo, pero que viene de un año tan malo. O sea, teniéndolo ya a que te hizo la mejor campaña. O sea, no hay razón de ser. Y está claro que la decisión se tomó sin que el torneo hubiera finalizado, se hubiera suspendido, ¿no? O al menos, ante la experiencia que tenemos en el Redondo Nacional, pues como bien comenzaba mencionando Lisandro, no vas a contratar a un entrenador en una hora. Es muy probable que la contratación estuviera desde antes de saber cuáles iban a ser los resultados finales que iba a poner sobre la mesa el profe Vini, ¿no? Que hasta el momento habían sido positivos y que ya existían. Entonces, muy probablemente ese acuerdo con el profesor Corti. Te quiero preguntar, Emiliano, porque han sucedido muchas noticias en el conjunto emplumado, ¿no? Primero la salida de Alex Amaya del CID, la no despedida del profe Vini, la contratación del profe Corti, la renovación de Benji Villalobos, la renovación de Gerson Mayen, la contratación del Chiqui Díaz, ¿no? ¿Qué podemos hablar respecto a todos estos cambios que ya mostró Águila en una semana de suspensión de torneo? Que, obviamente, digamos, la dirección deportiva no era una dirección deportiva, sino que se supone que todo esto viene por la dirección del equipo, ¿no? El presidente... De más arriba. Exacto, que todo viene de más arriba. Y no porque la dirección deportiva esté o no esté de acuerdo con las situaciones, sino porque se ve que saltaron pasos para hacer esta situación. Uno después se va enterando en el camino que para armar el equipo que hoy está como está también pasaron situaciones similares. Pero eso normalmente se puede dar dentro de un equipo. A mí lo que me sigue... No voy a decir molestando, pero sí que me extraña del hoy cómo uno puede informar a sus aficionados, sobre todo porque hoy Águila tiene un buen momento con sus aficionados, porque los resultados deportivos estaban de su lado. Entonces, vos te podías ver tirado con todo por la cabeza con Vinny, pero como institución tenés que mostrar la grandeza tú, no de tus trabajadores. Tú la grandeza de decir, agradecemos al señor Vinny por el tiempo que dio, pum, se va, viene Corti. Y seguramente nadie va a poner en tela de duda la capacidad de Ernesto Corti y todo lo contrario. Pero ahí es donde te das cuenta que estamos por canales equivocados y por eso el fútbol nuestro está como está. Imagínate, las instituciones más grandes actúan de esa forma. ¿Qué puede esperar de los equipos con menos afición? Mira, a mí la impresión que me da es que quizás en algún momento lo quisieron quitar, pero realmente al ver que el equipo estaba en el primer lugar con los mejores registros, no te atrevistes, porque sabías que te iba a venir toda la crítica encima. Entonces, pero te lo guardaste y en la primera oportunidad lo hiciste. Es que si no, no hay una explicación, vuelvo a ir racional sobre quitar tan repentinamente al técnico que te llevó a las mejores estadísticas por uno que viene de su peor torneo como técnico, independientemente de las capacidades que tenga. Entonces, para mí es que esta decisión la quiso tomar en algún momento, se vio frenado porque no iba a ver cómo justificarlo y en la primera oportunidad ahora lo hace, porque si no hubiera mantenido lo que habla Emiliano y Elmer, ¿verdad? Hubieran anunciado primero, porque realmente, y ahí hubieras entonces empezado a buscar, esperarte tu par de días, no que lo encaramaste primero al que llega y relegado al otro después, ¿verdad? Sí, es raro por eso, ¿no? Porque en estas cuestiones del fútbol uno entiende que uno vive de resultados, pero justamente el técnico que te pone con 10 puntos de ventaja sobre el principal candidato al título y creo que tenía 16 puntos arriba del último campeón, lo sacás, parecería que por la puerta de atrás ya empujones, ¿no? Con una bolsa en la cabeza para que nadie se dé cuenta que se va. Está bien, Vinny en la comunicación telefónica que tuvo con nosotros nos dijo que estaban viendo algunas situaciones, que tenía algunas ofertas del extranjero y tal vez, porque puede pasar, y Lisandro lo sabe muy bien, que tal vez la misma dirigencia del equipo dijo, ah, no nos quiere a nosotros, somos su segundo plato, lo que sea, bueno, que se vaya y listo. Pero así no es como actúa un equipo con la historia y la grandeza de Águila, creo. Creo yo. No, sí. Y aparte, yo estuve en la institución, yo tengo, uno parecería que habla como cuando yo hablo a veces de Alianza, dicen que soy antialencista, pero no soy. O sea, son situaciones que se dan. Igual que con Águila, es una institución en la que yo tuve la suerte de trabajar y le tengo un gran afecto, por supuesto. Y aún así, cuando mencionas el hecho de que pudo haber sido por el hecho de las declaraciones de Vini que tenía otras ofertas, yo dudo mucho que vaya por ahí, Emiliano, porque es muy corto el tiempo. Demasiado. Demasiado corto. Él estuvo con nosotros a cierre de la semana pasada platicando, ¿no? Sí, creo que fue jueves. Y bueno, ya se anuncia al nuevo entrenador. Profesor, otra pregunta que quiero hacer y también la lanzo sobre la mesa es nadie duda de la capacidad de Benji Villalobos. No va por ahí mi pregunta, sino más bien todos hablábamos acerca de que la llegada de Rafa García probablemente podía ser un mensaje para la plantilla, un mensaje para Benji y hoy vemos que Benji renovado en el equipo. La intención del equipo es seguir manteniendo dos arqueros de alto nombre, ¿no? Eso es lo que parecería ser. ¿No le pareció sorprendente a usted también la renovación de... No, no me sorprende porque te imaginaste en ese momento, además de la situación que ya han descrito de Águila, que estuviese anunciando ni siquiera el club, porque como no lo está haciendo así, al parecer no está el club anunciando sus bajas, que fuese el mismo jugador que dijese que ya no va a ser parte de Águila. Ok. Después de la vinculación y todo, digamos, la identidad que tiene él con el aficionado de Águila. A pesar de que ha sido suplente el aficionado de Águila, creo yo que está agradecido que él se haya mantenido en el equipo y aún que pudiese haber la posibilidad de que vaya a ser suplente, le agradece que haya decidido quedarse en el club. ¿Te imaginas que Benji en estas alturas estuviésemos conociendo que ya no va a ser parte del club Deportivo Águila? Implicaría que para Águila tener más anticuerpos en el sentido del aficionado, el orgánico de Águila, decir, bueno, o sea, ya no es el equipo con el que yo tengo identidad, ¿verdad? Entonces, por ahí pienso yo que en términos de mediático tiene algún aspecto y luego, pues claro, no hay nada mejor que tener dos porteros con mucha capacidad y experiencia en tu plantel, ¿verdad? que al final el club a nivel deportivo gana, pero también queda al lado y voy a agregar dos puntos. El tema de que empezamos a ver patrones en los equipos de la primera división porque el caso de Santa Tecla tampoco ni siquiera avisó la baja de Ernesto Corti. Exacto. A pesar de que, como ya dijo Miriano, ya no va a seguir porque se le venció el contrato y no está dentro de los planes renovar al entrenador, creo yo que a pesar de las circunstancias que puedan decir, no, pero es que también dentro de su gestión también lo llegó lo llevó a sufrir esta situación de estar peleando por el descenso pero aquí es donde ves que los equipos no tienen una visión no tratan de establecer los valores que van a prevalecer dentro de ellos porque por respeto a la persona por la parte deportiva porque el decir gracias a alguien va a hablar más de vos que del hecho de agradecerle a la otra persona que también cuenta y es que cuenta de verdad Santa Tecla no le ha dado las gracias ni despidió Corti Águila no le dio las gracias ni despidió a Sebastián Vini y el entrenador en el caso Corti ya es anunciado en Águila entonces vos empezás a ver patrones idénticos ¿verdad? cuando también y que no son excluyentes pueden ir a la par el tema de la parte deportiva el hecho de que Águila esté trabajando en su reestructuración pero ya que como liga no hay una visión de cómo se va a replantear todo lo que viene en el siguiente torneo uno esperaría que a nivel de clubes ya estén anunciando el tema de cuáles van a ser los nuevos protocolos logística seguridad para ofrecerle un mejor espectáculo mejores condiciones al aficionado porque de nada te va a servir estar haciendo contrataciones de entrenador de jugadores estar reestructurando la parte deportiva sin que certeza hay que el otro torneo va a iniciar si en este momento no se ha visto el primer paso y como decía me parece Emiliano estar esperando a que con CACAF y FIFA te venga a ordenar la casa tu pregunta era con relación a Benny entonces no tiene que ver todo lo del club aquí estamos hablando de la decisión que toma Benji de que no había querido renovar y después hace la renovación mira a mí yo le tengo varias lecturas pero me sorprende de Benji porque aquí no se trata de lealtad al club y todo eso eso no lo perdés si vos decís ya no voy a continuar tú como jugador sobre todo a esta etapa de tu edad lo que querés es despedirte jugando no en la banca y él en este en este torneo no jugó un minuto yo creo que ahí es el club que ya más más irrespeto no le pudo haber faltado llamémosle si lo queremos ver así pero puede que en el fondo tampoco sea así simplemente que Rafa García en los entrenos mostraba mejores condiciones y claro entonces el técnico se va a ir a lo seguro si algo demostró Benji Sebastián es que él quiso ganar el máximo de los partidos porque aún en partidos que no tenía importancia el equipo lo ganó otros equipos aflojaron el único que no aflojó fue Aida entonces si la mentalidad es de LGS entonces está bien mala suerte para Benji se quedó sin jugar porque el otro demostró más condiciones entonces tú como jugador decís entonces voy a ir a buscar un equipo hay de sobra donde yo pueda ser de veras protagonista antes de retirarme porque ya es un jugador de 36 años tampoco es ya es un cipote aquí lo único que pudo haberlo a él hecho cambiar es que también le hayan dicho mira ya se va a ir el técnico que no te pone y vamos a traer a otro y si por ese motivo se quedó también es malo porque no es una razón valedera no es una razón noble porque quedarte en un equipo que a la vez para el profe corte iba a ser un dolor de cabeza porque ya tiene al portero titular ahora no vas a venir tú a decirle al titular hoy vos te vas a ir a la banca porque va a ser un lío bien tremendo correcto y si deberas hacer rampa que al final terminó teniendo una gran campaña este como lo vas a justificar tirarlo a la banca entonces para mi Benji ha cometido un error de cálculo porque yo siento que él al menos se merece terminar de otra forma y un torneo más o un año más que haya firmado porque no firmas por un torneo firmas por un año en todo caso y no vas a jugar es triste que de repente ya nadie se va a acordar de tipo si precisamente por eso a mí me sorprendió repito no porque sea un portero que no merezca estar a la altura de Águila sino más bien por todo lo que hay alrededor porque cuando contrataron a Rafa también sorprendió porque cuál era el mensaje para el equipo y hoy la renovación de Benji Villalobos de una u otra manera es para mí lo que más llama la atención aparte de una buena contratación como la de Chiqui Díaz en media cancha pues el equipo tiene mucho mucho portafolio de volantes interiores volantes que volantes mixtos que tienen 50% responsabilidad de marca y 50% responsabilidad de distribución o de ataque vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar para hablar acerca de selección nacional tanto selección sub 22 como selección mayor vamos a regresar vamos a regresar vamos a regresar